La Guardia Civil, en el marco de la operación Molino de Viento, ha procedido a la detención de siete personas y a la imputación de otras tres más pertenecientes a una organización criminal especializados en hurtos al descuido que actuaban en todo el territorio nacional. A los detenidos se les imputa la presunta implicación en 17 delitos de hurtos de joyas. Se estima que el valor de los efectos sustraídos superan el millón de euros. La investigación se inició el pasado mes de enero tras perpetrarse un hurto en una joyería situada en un centro comercial de la localidad de Colmenar Viejo, por lo que se inició un dispositivo en busca de identificar y detener a los autores del hecho. Posteriormente se pudo constatar la existencia de varias denuncias por hurtos cometidos en joyerías mediante el método del descuido, por lo que los agentes pudieron determinar la existencia de un grupo organizado que actuaba en diferentes puntos del territorio nacional, especialmente en localidades que se encontraban entre Madrid y la Comunidad Valenciana. La organización contaba con numerosas identidades falsas. Asimismo, para evitar ser reconocidos a través de las cámaras de seguridad, utilizaban elementos de caracterización que impedían su visualización directa. Aunque la red disponía de gran movilidad a través de todo el territorio nacional, tenían como lugar de preferencia para actuar la costa levantina, donde aprovechaban las aglomeraciones para realizar los pequeños hurtos al descuido a turistas y ancianos. Asimismo, antes de cometer los hurtos en establecimientos especializados en la venta de joyas, realizaban previamente al estudio del lugar.